A ver, ante eso yo digo que es un poco contradictorio de la gente, porque es que la mayoría de personas y sobre todo loquenderos, no voy a mencionar nombres, pero hay muchos loquenderos por ahí que nada más ven el nombre de una supuesta loquendera, supuesta, entre comillas, y pues ya les impedan el nivel intergaláctico. Y pues, o sea, joder, es como si, no sé, no quiero entrar muy a detalle a eso, pero pues es muy contradictorio, pero a la vez pues tampoco estoy defendiendo del todo a Adam, no, no, ese no es, había pues, o sea, hubo muchos momentos en los que también llegaron a filtrar pues la cara, que al principio, o sea, aquí lo voy a decir, obviamente al principio, pues yo decía que no, por miedo, yo qué sé, pero pues evidentemente lo era, porque pues la cuenta que yo usaba, tenía imágenes de cómo yo me veía en esa época, entonces pues hombre, eso no lo podía ocultar, pero pues yo en esa época yo me acuerdo que cuando el anterior subió ese video, pues como que mostrando las caras de unas personas, incluidas estaba yo, creo que eran tres personas, y yo cuando vi eso, yo me acuerdo que yo dije en un comentario que es re falso, que creo que también no sé si lo insulté, pero evidentemente así era, así era, pero pues. Este, ¿qué tal gente? Espero que estén bien, el día de hoy estamos con este, bueno, como el remake del podcast Loquendo que tenía, lo abandoné hace como dos años, y pues para estrenar este nuevo formato, les traigo aquí a mi compadre, a mi amigo, de ya casi cuatro años, ¿verdad bro? Desde 2020 más o menos que nos conocimos. Totalmente hermano, totalmente. Un gusto y un saludo a todos, espero que estén bien, estimados. Sí, venimos con estos trajes para celebrar el día en el que pues vamos a, o bueno, mi hermano Tadeo va a reanudar esta serie que es muy interesante en el canal, y espero que pues a todos ustedes les guste, antemano, un honor, y espero pues pasarla bastante bien, que eso sé que va a ser así. Claro hermano, igualmente, pues venimos formales, esperemos que sí tenga buen recibimiento este nuevo tipo de serie o formato de los videos, para igualmente variarlo un poco, ahorita pues decidí pues invitarte a ti, pues que eres el, básicamente eres con el que más he hablado, igual espero traer a otros loquenderos, aunque no sean tan conocidos, igualmente si tienen alguna historia interesante, o algo que les haya pasado en la comunidad, o en su vida real, o sea, alguna historia interesante, igualmente se pueden poner en contacto conmigo para venir a platicarlo aquí, y pues el día de hoy les traigo a mi hermano Gold Street, una persona que pues ya prácticamente desde la pandemia que lo conocí, y también les traigo pues ahora sí que unos temas que me gustaría platicar con él, y que también él les dé su punto de vista, y pues ¿qué te parece si comenzamos con el primer hermano? Totalmente, empecemos bro, ya estamos es ansioso de contestar bro, está muy bueno. Perfecto, igualmente, pues me gustaría que igualmente nos cuentes sobre tus inicios, cómo surgió tu canal, el nombre, Gold Street, todo eso, para la gente que tal vez no ha conocido tu canal, él ya ha participado en varias colaboraciones de aquí en ambos canales, entonces igualmente no está de más que te presentes con la gente, y que conozcan un poquito más de tus inicios, porque no sé si lo has platicado en tu canal hermano, de cómo empezaste en esto de YouTube, y sobre todo en el Loquendo. Correcto hermano, pues, lo vuelvo a repetir, mi nombre es Gold Street, para todos y todas que de pronto me conozcan o no me conozcan, no he llegado a comentar sobre cómo fue básicamente mis inicios, cómo fue que se creó este nombre y demás, pero cuando yo empecé, más que todo antes, antes yo tenía mucha inspiración por muchísimos loquenderos, entre esos estaba, sobre todo los de Android, que era Rick Mods, que era el Darmac, los que más resaltaban en esa época, los que más como que grandes, así por decirlo, también veía mucho de los videos de, por allá, el 2016 de Torrelencio, de N. Hurgen, de Streck, Streck Cruise, algo así creo que se llama, se me olvida un poco el nombre de él, es un poquito complicado de mencionar, pero pues, la verdad, yo le he tenido muchísimo amor, no tanto por las visitas, ni nada de eso, sino que más que todo, porque a mí me encanta, me gusta muchísimo hacer lo que es el contenido, y qué más de GTA, que la verdad, GTA San Andrés, desde muy pequeño, la verdad, lo he jugado, y ha sido, o sea, una pasada, a día de hoy sigo jugando, incluso lo sé, he vuelto a pasar muchas veces, el modo historia, y todo eso, y referente a mi nombre, fíjate que fue muy, pero muy, muy, o sea, como muy random, ¿cómo te explico eso? Fue con un usuario, porque yo ya estaba, o sea, yo ya tenía planeado sacar ya mi canal, o sea, yo ya dije, pues bueno, ya, ya tomé la decisión, ya tengo todo pensado, vamos a darle, no sabía, o sea, había muchísimas cosas ahí, no sabía, pero pues dije, pues ahí voy a ir encontrando, pues la forma de, pero de que sí o sí creo el canal, lo creo, entonces, fíjate que fue con una persona, que esa persona, no sé si a día de hoy ya, eh, llegó a sacar el canal, o no, 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 no llegué a saber de él, pero pues esa persona, yo la conocí, por ahí también del mundo del loquendo, cuando yo me estaba empezando, pues a conocer a, a todos, sobre todo a Kevin, Kevin Ante 7 Plus, que fue uno de los que, pues conocí, ¿no?, al principio, entonces, cuando yo estaba, empecé a platicar con esa persona, al final no me acuerdo cómo se llama él, yo le comenté sobre, pues mis inspiraciones, mis, mis metas, todo lo que quería hacer con el canal, al igual que él, y pues, yo me acuerdo, que él mismo, o sea, el mismo, yo le dije a él, que no tenía una idea para el nombre de mi canal, y él tampoco estaba, no tenía algo previsto, pero de repente le llegó esta idea, esa siguiente, esos siguientes dos nombres, el primero, era Wolf Street, el logo de calle, algo así más o menos, si se dice en español, y la segunda, pues, es el nombre que, que se conoce ahorita, ¿no?, que es el mío, que es Wall Street, al principio, no sé si porque era, cuando, pues uno, al ser más niño, pues como que le gusta más, como que lo, no sé cómo explicarte, pero, lo que sí es que yo apuntaba, tener el nombre Wolf, Wolf Street, sí, no Gold, sino Wolf, y, pues, el vato también quería tenerlo, y pues al final yo le dije, ya ni modo, o sea, si eso fue muy rando, no sé, yo le dije, pues ni modo, él fue el que dio las ideas, pues entonces, al final yo me quedo con Wall Street, y, o sea, eso fue muy imprevisto, o sea, más que todo, la idea no la hice yo, sino que la hice otra persona, y yo no quería el nombre, sino quería el otro, pero fue hasta que, terminó siendo más especial este nombre, eh, ha sido para mí bastante, bastante, eh, como digo, nostálgico, acordarme, acordarme sobre todo, de pues, de esa época, porque pues, no sé, bro, o sea, es una época, muy, muy hechistosa, me acuerdo muchísimo cuando, y aquí lo digo, aquí lo digo, pues, espero que no me hayan afunado, o hayan apreciado algo, pero pues, bueno, ese era mi, eh, yo también era loquillo en esa época, y pues, yo le pedí a una persona, cuando yo saqué mi primer, eh, logo, eh, no sé si tú te acuerdas, Tadeo, que era de un CJ, que tenía, eh, la ropa blanca, y que al ladito había un escudo, que decía Wall Street, no sé si tú te acuerdas de ese logo, es el primero, y ese yo no lo hice, básicamente, lo hizo una persona, con la que yo me contacté, que conocí ahí también de la comunidad del GTA, al que yo, al que él me pidió, a cambio, que yo le diera 50 suscriptores, que sí, yo, pues, le dije que sí, pero, en mi mente, dije, ¿de dónde voy a sacar tanta gente, en ese momento, no? Claro. Entonces, conseguí como 20 personas, y al final, pues, eh, ya, ya no le conseguí nada más, y entonces, el vato, pues, se enojó, y yo, pues, no le volví a contestar, o sea, sí, un poquito rata de mi parte, pero, pues, eso les cuento, eso fue esa época, pero, ya sabes, me hace, me hace acordar bastante de eso, y, no sé, hermano, me hace como que, sentí como, me hace reír, y, hombre, ah, qué tiempos. Exactamente, bro, sí me acuerdo de esa época, porque me, justo cuando te conocí, pues, vi esa foto del CJ, con la ropa que dijiste, de la, tenía como un suéter blanco, ¿no? Y una gorra negra, hacia atrás. Eh, según recuerdo, o era sin la gorra. Pero, no, era con la gorra, es como, es como un banner que tenía CJ, después al rato, a ver si, si la llego a encontrar la foto, te la mando, o la, o te la mando para que la publiques, en el, en el video. Claro. Pero, pero sí, la verdad es que, o sea, me, me, me da bastante nostalgia, como te lo digo, es, es, es como uno a recordar, wow, cuánto tiempo ha pasado, desde que empecé, y, pues, lo que se lleva actualmente, ¿no? Ha sido un proceso, bastante largo, con muchos momentos, y demás. Claro, igualmente, mencionas al Kevin Ante, un saludo, que también, justo fue por él, que yo, entré acá a la comunidad, y pues, por, pues allá, a partir de ahí, fue que conocí a varios loquenderos, pues también fue así como conocí, aquí al, al Gold Street, y pues el Kevin Ante, no, no sé qué fue de él, no sé si ya no subió videos, en, en su cuenta, de repente, publica cosas, pero pues yo también, ya no estoy activo, por ahí, pero igualmente, le mandamos un saludo, y esperemos que esté bien, el Kevin Ante. Exacto, ojalá que él esté bien, es un gran amigo, eh, la verdad es que, también, también gracias a él, fue que también conocí a muchos loquenderos, eh, incluyéndote a ti, hermano, y él siempre, pues ha, ha como que ha aportado, siempre trató de aportar, en los grupos, y todo, de que bien, yo me acuerdo, eh, no sé actualmente, por qué ya no hace el contenido, hace como unos, unos meses, eh, yo le hablé, pero pues al final, ya no me acuerdo, eh, cómo usted se termina la conversación, y todo, pero pues, eh, espero que él siga bien, que todo esté bien por allá, y, pues, qué más, no, 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 no se pierde la esperanza, que él vuelva algún día, la verdad a mí, me haría muchísimo gusto, volver a ver un video de, del pana. Sí, claro, sobre todo, porque Kevin era una persona, que, pues, no, o sea, no se metía en polémicas, al contrario, siempre andaba ahí, ayudando a todos, incluso, él fue el que dio a conocer al, a este güey del Blacks, del Loquendo, eh, él fue el que comenzó a compartir sus videos, entonces, sí le debemos bastante al, al buen Kevin, que pues bueno, no sabemos por qué dejó de subir contenido, pero esperemos que se encuentre bien. Totalmente, hermano, lo importante más allá de todo esto, es que, eh, se fue conociendo a muchas personas, y, no solo eso, sino que, ah, hubo muchos, muchas cosas en el camino, yo sé que tú te acuerdas, de muchas situaciones que hubo, buenas, malas, mejor dicho, hubo de todo, hermano, pero, se pasó bueno, eso sí. Es correcto, y sí, sí, justamente también, pues, a esto venía la plática, de ir recordando un poco, obviamente, no vamos a, a abarcar todas las historias, porque pues, ya son como, casi cinco años de conocernos, entonces, pues, hemos vivido muchas cosas, mi hermano y yo, aquí, y, pues bueno, para este primer episodio, les traque algunos temas, como que, eh, más relevantes, que yo recuerde, igualmente, él se puede acordar de otros, que yo no, esté aquí, en este momento, pues, acordándome, pero, pues, si les gusta el video, igualmente, podemos sacar una parte dos, o igualmente, las partes que sean necesarias, siempre y cuando, pues, este, igual, aquí, mi bro tenga oportunidad, pero, pues, justamente, comenzando con, con esas historias, me gustaría platicar de, de cómo fueron tus primeros meses en YouTube, o sea, en tu canal, porque, bueno, si, si no mal recuerdo, cuando la primera vez que, por ahí hablamos, no sé si tenías como, como unos 20, o 30 suscriptores, si no mal recuerdo, ya tenías, creo que un par de videos, cuando yo te conocí. Totalmente, hermano, más o menos, fue en esa cantidad, y fíjate lo curioso, que yo, el primer video, que hice, bueno, si fue, mostré la intro, actualmente, pues, está en privado, porque, pues, tiene copyright, pero, fíjate que el primer video, que yo realmente hice, lo hice en colaboración, con, lo que, lo que, enderman, perdón, se me lengua la traba, el tema 315, un saludo al, al bro, pues, él me había comentado, de hecho, yo le dije a él, que si yo podía colaborar, si hiciéramos una colaboración, o sea, que si yo lo podía agregar, en mi canal, yo me dijo, que sin ningún problema, pero que él me aconsejaba, que yo, pues, hiciera como un video, pues, personal, más y todo, porque, pues, es el primer video, entonces, bueno, sí, o sea, de por sí tenías razón, pero pues, no le hice caso, y al final, pues, lo agregué, y, y, ver ese video, si lo, o sea, lo podría mostrar, pero la verdad, me da cáncer, cáncer, el humor tan, 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 tan pendejo, que tenía en esa época, pero, pues, hombre, eso era lo que, lo que representaba, es, o sea, es, son muy buenos recuerdos, la verdad, y, y, ah, es un video, un video que siempre voy a, tener en acuerdo de ahí, está en privado, porque pues, también tiene copy, pero, posiblemente lo vuelva a publicar, eh, lo vuelva a poner público, si ya, si ya se soluciona con YouTube, sobre eso. Claro, este, pues, sí, recuerdo que, por ahí, justo hablas de eso, de las colaboraciones, yo también, en esa, justo en esa época, se escuchaba, se escuchaba mucho, entre los grupos, de que, pedían colaboraciones, a veces, eran canales así, nuevos, como tú mencionabas, de que no tenías, ni un video de, de introducción, y pues, sí, prácticamente, eh, me acuerdo que, en el de los primeros mensajes, tú, me habías hablado, y me, porque bueno, igual, yo me acuerdo que en esa época, me llegaban muchos mensajes, de que, nada más me hablaban, para una colaboración, y después de ahí, dejaban de contestar, y, creo que justo ahí, en la conversación, dice algo así, como que, tú, no, no buscabas colaboración, que nada más quería ser, ser mi amigo, y pues, yo te dije, bueno, pues, no hay ningún problema, y pues, ya llegamos hasta, hasta donde estamos ahorita. Así es, hermano, sí, yo me acuerdo bastante, o sea, me lo recuerdo totalmente, hermano, no sé si tú te acuerdas, de un grupo, que se llama, la banda, lo que era, si tú te acuerdas, de ese grupo, creo que, me suena, pero sinceramente, no lo recuerdo al 100, porque pues, sí estaba en muchos grupos, en, por ahí del 2020, entonces, este fue el primer grupo, en el que yo estuve, o uno de los primeros, si no me acuerdo muy bien, pero ese fue uno de los primeros grupos, en los que estuve, estaba, lo que Enderman, estaba, Snow, Snow Mods, eh, estaba Richard, y no sé, había otra persona, persona más, que de hecho, se había creado un canal, respecto a eso, pero pues, al final no sé, por qué no terminó, dándose ese proyecto, eh, a mí me había hecho, muchísima ilusión, haber entrado en el grupo, y dije, guau, estoy como que avanzando, muy rápido, me dije eso en mi mente, entonces, eh, pues, al final no sé, qué fue lo que pasó, con el grupo, pero pues, ese fue uno de los primeros grupos, a los que yo, yo, yo estuve. Sí, tienes razón, este, sí, y creo que ya me estoy, acordando del grupo, sí, es verdad, de que habían creado un canal, sí, creo que ya me acordé, este, sí, que estaba lo que Enderman, estaba el Snow, y, no me acuerdo si habían subido un video, de introducción, de intro, creo, no me acuerdo, pero sí, ya me estoy acordando, del grupo que mencionas. Exacto, y, y, no solo eso, sino que, o sea, literalmente, eh, o sea, ellos, tenían planeado, de seguir agregando más gente, y, pues, yo me sentía muy afortunado, de haber entrado ahí, o sea, y, guau, o sea, estuve ahí adentro, yo, o sea, yo, en serio, no, yo no reas, yo me sentía importante, en ese momento, llegué, guau, estoy representando a un, a un grupo, a un canal, eh, me parece una molada, así como se dice, entonces, pues, eh, pues al final, como yo te digo, no sé qué es lo que más pasó, pero, pues, ya de ahí, empezaron a sugerir más, pues, a conocer, y ahí fue cuando yo te conocí a ti, eh, fue cuando ya, más al tiempito, entré, a tu, a tu grupo, más que todo a tu evento, eh, indiscutidos lo riendo, sin duda, esa fue una de las mejores también épocas, el mejor grupo, diría yo, fue, fue muy bueno, hermano, muy, muy bueno, y de ahí, no sé si te acuerdas, que yo de ahí también creé mi propio evento, que hice creo que, tres, tres eventos, en los tres años consecutivos, de, Corporación Dorada Loquendo, que por cierto, curiosamente, Tadeo fue el que me hizo, el, título de, de la, del evento, y el logo, o sea, no molada, en serio, jeje, Sí, me acuerdo que, de ese grupo de indiscutidos, eh, pues la, la función, o la intención, era juntar así a varios loquenderos, y, y pues más que nada, darse a conocer entre todos, y de ahí salieron varios, me acuerdo, de ahí comenzó, pues si no mal recuerdo, fueron los primeros pasos del, de Richard, que igual, este, le mando un saludo, no sé qué fue del pana también, no, creo que ya no tengo ni su contacto ahí, en la cuenta de Facebook, la verdad, no sé qué fue lo que pasó con él, me acuerdo que Locke Enderman, fue el que creo que lo trajo a él, porque todos llegaban por invitación de alguien, entonces, sí me acuerdo que, que estaba él ahí, estaban otros, y pues de ahí también surgieron varios eventos, entre ellos, este, el de, el de mi hermano, el de, Corporación Dorada, que igualmente yo, creo que iba a participar, pero fue cuando se atravesó, lo de que se jodió la PC, y ya no pude, ya no pude hacer nada prácticamente, fue cuando me, me desaparecí, casi dos años. De hecho estuviste, o sea, sí pude participar en un obro, pero eso fue, eh, cuando yo había sacado recién, pero ya luego, sí, lo que tú dices, ahí fue ya que no, pude participar por ese tema, pero, también me acuerdo, también de, de que en el mismo Indiscutivo, Locke Endo, cuando, era nuestro momento de publicar videos, teníamos que competir, o sea, teníamos como que un, competir contra alguien, no me acuerdo muy bien, pero teníamos que competir contra alguien, y el que ganara, avanzaba, o, no me acuerdo muy bien, pero yo me acuerdo que, que tú hacías como que las, eh, ¿cómo se dice eso? Como un spoiler, en los que tú, por ejemplo, tú me pusiste a mí con Erz, Erz Locke Endo, Erz, 17 Locke Endo, creo que se llama, por cierto, un saludo, el bro que hizo los, esa saga del torneo del poder, increíble, o sea, brutal, y, y, o sea, había muchas cosas ahí, y lo que tú dices, y tú mencionas, a Richard, que otro, otro locendero que, mejor dicho, admiro, un gran amigo, no sé cómo tú dices, qué pasó con él, pero pues, un saludo también para él, espero que, pues, esté muy bien, y, y pues, hombre, que, que se contate. Así es, hermano, entonces, sí, justo como lo venías comentando, de que yo hacía que, como una tipo competencia, para ver quién hacía el mejor video, claro, con la intención de que, pues, obviamente, los locenderos se esforzaran a, a meterle calidad al video, y esa era la intención, de que, tratar de sacar lo mejor de cada uno, pero, pues, mira, este, no sé si lo recuerdas tú, bro, justo de ahí se, se deriva, o, o se forma una de las polémicas, que más sonaron en ese año, el 2020, no sé si te, si te acuerdas, si, también si lo quisieras platicar, si no lo quieres hablar, pues, no hay ningún problema, este, te hablo, de la polémica del, del antivirus 00, que, pues, bueno, ya sabemos quién era, igual, no vamos a mencionarlo en este podcast, aunque, bueno, también, no sé qué fue de él, ya perdí también su contacto, pero, pues, si lo llega a escuchar, este, pues, que, que me contacte, y si quiere hablar, aquí en el podcast, pues, lo, lo platicamos, igual eso ya quedó en el pasado, y ya, sabemos que no pasó a mayores, pero sí fue, un tema del que se habló mucho en el 2020, sobre todo, y pues, que aquí mi hermano, fue uno de los afectados que yo recuerde. Hermano, uy, eso, eso fue una polémica, o sea, es, fue bastante, o sea, fue bastante, porque, eh, yo me acuerdo más que todo, que fue que, yo estaba en el grupo de indiscutidos, y, no sé si te acuerdas, que yo les había comentado a todos ahí, que ya había perdido el canal, que alguien me lo había hackeado, así es, que no sabía cómo fue, y todo eso, y que, bueno, al ratito, pues, gracias a Dios, también lo pude recuperar, y, pues, o sea, desde ahí fue que empezó a abarcar todo eso, desconozco eso, si no me acuerdo, bueno, no desconozco, sino que no me acuerdo, con exactitud, cómo fue que se creó esa polémica, de por sí, pero, una locura, eh, una locura, eh, había, pues, o sea, hubo muchos momentos, en los que también llegaron a filtrar, pues, la cara, que al principio, o sea, aquí lo voy a decir, obviamente al principio, pues, yo decía que no, por miedo, yo qué sé, pero, pues, evidentemente lo era, porque, pues, la cuenta que yo usaba, pues, tenía imágenes de, pues, de cómo yo, yo me veía en esa época, sí, entonces, pues, hombre, eso no lo podía ocultar, eh, pero, pues, yo en esa época, yo me acuerdo que cuando, eh, el anterior subió ese video, eh, pues, como que mostrando las caras de, de unas personas, incluyos estaba yo, creo que eran tres personas, y, yo cuando vi eso, yo me acuerdo que yo dije, en el, en un comentario, que es re falso, que, y creo que también, no sé si lo insulté, pero, evidentemente así era, así era, pero, pues, ah, muchos recuerdos, bro, me acuerdo bastante de eso, y, y, no sé, bro, o sea, fue una polémica que se extendió, como que un mes, luego, él se iba, y luego volvía, y luego se iba, y luego volvía, y, hasta que hubo un momento en el que ya, ya paró toda esa situación, y, y, pues, qué más, qué más se puede decir de eso, sino que, pues, una mala época la pasé yo, sí, la verdad la pasé, la pasé bastante mal, porque, pues, más que todo yo no sabía, asimilar ese tipo de cosas, porque era la primera vez que me pasaba, ¿sí? Entonces uno dice como, wow, eso es algo totalmente nuevo, y, pues, también había que entender que en esa época, pues, yo era mucho más niño, entonces, pues, a ver, normal que, era más complicadito llegar a esa situación, pero, pues, aún así, se llevó bien, menos mal estuvo también el apoyo, sobre todo tuyo, de Kevin Ante, de Alok Enderman, de Richard, y, la verdad, lo agradezco bastante, y, pues, nada, hermano, fue una época, una polémica, yo creo que es la polémica más dura que he tenido en toda, en toda la carrera del canal, y, pues, la verdad, siempre la voy a tener ahí, ahí, como que, eso no se me puede olvidar, porque, pues, imagínate, es un recuerdo que es como aire y dulce, ¿no? pero, pero sí, sí sé perfectamente sobre eso, hay cosas que sí, no me acuerdo del todo, pero, pero lo más bien, sí, sí. Sí, este, retomando eso de cómo se formó, bueno, si no mal recuerdo, creo que todo empezó justo igualmente en una de las competencias, que creo que te había tocado a ti contra esta persona que se hacía pasar por antivirus, vamos a no mencionar el nombre por esta ocasión, pero, pues, tú, hermano, tú sabes quién era, tú y yo sabemos quién era, si no mal recuerdo, creo que te había tocado contra él, y creo que en ese tiempo, este, tú le habías ganado, o sea, porque igualmente en el grupo todos habíamos votado, entonces, yo recuerdo que él se lo tomó mal, ya me acuerdo, sí, sí, fue como un tema de envidia, ¿no, hermano? este, que él, incluso por ahí, o sea, derivado de antivirus, también comenzó a sacarte el tema de que usabas los bots, y que estabas en grupos de sub por sub, no sé qué, que nos puedas platicar de eso, porque bueno, yo, sí me platicaste en su momento, pero, no sé cómo tú lo viviste en esa época, si para ti fue algo difícil de atravesar, de, de las cosas que te estaba levantando esta persona, pues, eh, había muchísimas cosas, bro, que, y bueno, antes de mencionar eso, sí, ahora sí me acuerdo por qué fue que se surgió eso, y evidentemente fue por eso, eh, por, por, por la competencia, por la participación, que, creo que yo en ese, al principio yo le gané a Erz, pero es que en esa época él también estaba empezando, luego fue contra, contra pues esa persona, y ya luego no sé contra quién más fue, pero el hecho es que, eh, pues sí, fue complicadito, eso sí, me acuerdo que, que sí, que él llegó a decir que yo, entraba mucho a grupos de sub por sub, eh, de hecho, de hecho, eh, eso sí, no lo, no lo voy a negar, no, no lo llegué a hacer, pero sí lo pensaba hacer, eso sí, pero no lo llegué a hacer, eh, me acuerdo mucho que él también, como que subía comentarios, o como que cosas, como si yo le hubiera hablado, no me acuerdo muy bien si fue que yo, si él hizo como un tipo montaje, de que yo le estaba hablando a él, tirándole, pues mierda, y todo, todo lo demás, pero pues, obviamente que eso no, no pasó, pero sí me acuerdo que, que, que sí me, pues hubo muchísimas cosas, no solamente fue que lo de la cara, sino que pues, lo que tú mencionas, eh, ciertos rumores, eh, muchos loquenderos, eh, como que me llaman, uy, la contraria, la verdad, eh, veía muchísimos por ahí, eh, no mencionaré nombres, sí me acuerdo totalmente de ellos, pero, pero pues, ni modo, eh, la verdad, pues, sí, o sea, como te lo vuelvo a decir, fue complicado llevarlo en cierto momento, pero pues, como te lo vuelvo a decir, gracias a ti, a Kevin, a lo que, a Richard, que bueno, los demás me apoyaron, eh, sin duda, fue como un impulso para, para seguir manteniéndome, porque pues, eh, como te lo vuelvo a decir, es, es, es algo que nunca me había pasado, entonces, pues, pues a ver, es obvio que en algún momento, eh, a uno le va a pasar eso, es, ha sido YouTube, así funciona la fama, bueno, aunque uno no es que sea famoso, pero pues, así es como funciona todo eso, ¿no? Entonces, pues, va a llegar un momento, quizá llegue más adelante, eso no se sabe, pero, pero sí, es, eh, fue un, una época, una época difícil, pero a la vez digo que, eso también llegó a unir, a muchas, a muchos de nosotros, incluyéndote a ti, y nos unimos en muchas ocasiones, y de hecho, después de que pasó todo ese, todo ese sabor como amardo, pues, empezaron muy buenas épocas, como las que, por ejemplo, nos metíamos nosotros en, en el grupo, creo que era de lo que Enderman, de Discord, y, mejor dicho, ahí, así jugábamos, que, que un Fortnite, un Fortnite barato, no sé si te acuerdas, bro, el GTA Multiplayer, mejor dicho, muchísimas cosas. Sí, 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 me acuerdo, bro, este, de esos momentos, sí, igualmente, fueron, porque, bueno, acabándose justo esa polémica, del antivirus, y de, pues, de esta persona, pues, sí, ya, ya todo lo que vino después, pues, fueron cosas positivas, justo, también sirvió para que el grupo, en ese tiempo indiscutido, se estuviera más unido, y, pues, al final, fueron muchas contradicciones, de esta persona, de antivirus, que, pues, al final sabemos que se delató el solo, por, porque, pues, bueno, no sabía disimular muy bien, y, pues, también, bueno, creo que esto no te tocó a ti, hermano, pero a mí, sí, que igualmente, tal vez en alguna otra oportunidad, yo les platiqué más a detalle, pero, pues, esta misma persona volvió con otras multicuentas, donde igualmente me estaba amenazando ahora a mí, de, de supuestamente hackearme, pero, pues, cosa que no, no iba a lograr, porque, pues, yo no, pues, yo sabía de quién era él, y, pues, yo sé que él no tiene esas habilidades, ni, ni nada de eso, pero, pues, no, claro, yo me, sí, no sirve, perdón, ok, mira, este, bueno, pues, o sea, Gold y yo, pues, sabemos quién era él, y, pues, a lo que yo platicaba, cuando todavía, antes de que surgiera la polémica, pues, o sea, era un tipo, pues, normal, no, no era como que tuviera habilidades de hacker, incluso, pues, este, de lo poco que yo llegué a hablar con él, me comentó que sí, o sea, de que creo que sí le llamaba la atención estudiar, algo así relacionado, pero, o sea, no sé si lo logró, pero, pues, en ese tiempo no tenían, este, la forma de hacer eso, y, y como comentó hace rato, aquí, Gold Street, solía utilizar mucho lo que son los montajes, y, pues, yo, yo que me dedico a editar fotos, y las ediciones que hago, pues, de volada, me es fácil identificar cuando una foto está alterada, entonces, eso igualmente puede ser tema para, para otra ocasión, ahorita estamos, pues, con, con mi hermano, no sé si quieras platicar algo más, no sé si, no sé si lo recuerdas a, esta otra multicuenta que tenía como un toque de terror, como de, un nombre, creo que como en, en ruso, o no recuerdo muy bien, por ahí, no sé si lo recuerdas. Yo me acuerdo que, él, no sé si esa persona, esa multicuenta, no sé si te alcanzó a comentar a ti, creo que sí te comentó a ti en uno que otro video, y a mí también me llevó a comentar, y creo que otro lo que, no me acuerdo muy bien, creo que se llama, se llama Shander Solorrendo, no sé si era él, el que también se había afectado ahí, pero, yo me acuerdo que, sí, o sea, él cuando volvió, volvió, fue con intención de atacarte ahora a ti, también, en, hacía comentarios en Facebook, hacía publicaciones, y yo dije, madre mía, ¿qué es lo que empezó a pasar ahora? ¿Ahora qué pasó? y, y pues menos mal, tú sí lo supiste llevar muy bien, no pasó de más, que fue lo más importante, y pues, ya, ya estabas preparado, supongo yo, y, y, pues bueno, ya luego que fue cuando ya él, creo que ya definitivamente, dejó todo, todo este alboroto, y, y, pero sí, sí me llevo a acordar que, era una, o sea, es que, era como que, no sé, pero decía como unas, unas palabras, totalmente extrañas, y creo que, no sé si hubo, no sé si era el mismo, que hizo uno o dos videos, no sé si era tirándote a ti hate, o, o no sé, no me acuerdo muy bien, eso sí, son recuerdos como que muy, muy, ¿cómo te explico? A ver, se me leen a la traba ahora, en estos momentos, pero, sí, son muy barros, exacto, entonces, no, no me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo que había otro canal, que, básicamente, no sé si, si era el mismo, pero ahora con palabras, yo no sé, ni se entendía, creo que era con, por medio de letras de uno, cero, uno, bueno, códigos binarios, ¿no? Entonces, no sé si tú te acuerdas de esa época también, que hubo una pequeña, como dos videos, en los que, no sé, entre esos creo que uno te lo dedicaron a ti, y a otro no sé a quién más, pero, pero sí, sí me acuerdo de eso, y que ya, pues al final, eso dejó en el pasado, porque pues al final nadie le creyó. Sí, este, ya me acordé, es verdad, sí, que usaba el, el código binario, pero pues, también, o sea, volvemos a lo mismo, el código binario, hay una página aquí en Google, para, que tú escribas normal, y te lo traduce a código binario, y pues yo creo que él creía que éramos tontos, o no sé, pero pues, como dice Gold, o sea, nadie le creyó al final, y, y pues o sea, bueno, como nunca se le dio la atención, que era lo que él buscaba, pues al final terminó, pues, desechando eso, y pues bueno, o sea, lo vuelvo a, a retomar, yo como tal, sí, o sea, como dice Gold, el ataque ya era más personal conmigo, y pues sí, o sea, sí, me acuerdo que me llegó a dedicar videos, comentarios, me mandaba mensajes por Facebook, incluso por Instagram, este, me contactaba por todas las redes posibles, pero bueno, igual esa es una historia para, para otra ocasión. Denle like, denle like y suscribas a este canal, para que siga la segunda parte. Así es. Ahora, retomando a todo esto, yo sé que esta pregunta, pues, si no la quieres responder, está bien, pero ahora que me, porque me sonó bastante interesante, ahora que llegó todo esto, ¿te acuerdas que tú le hiciste, o le dedicaste un video a Trollencio, sobre, creo que era básicamente un video, cuando hizo una radio, sobre una radio, que Trollencio mencionó algo así, que tu video fue bastante polémico, literalmente, todos los que, la mayoría que vieron ese video, te estaban tirando, que más que todo por Trollencio, tú sabes, o sea, estaban desmintiendo, creo que un mito, no me acuerdo muy bien de, 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 de en sí el video, porque eso fue hace tiempo, pero me entró la curiosidad, porque yo me acuerdo que, yo también, mejor dicho, levantó, y yo me acuerdo que hasta hubo publicaciones, no sé si tú las llegaste a ver por ahí, que se tachaban, y no sé si qué, que, o sea, fans de Trollencio, no sé si tú te acuerdas de eso, yo sé que sí. Y claro que sí, me acuerdo perfectamente, y más porque, créeme hermano, que es un video, que siguen comentando, de perdido una, una vez por semana, o una vez cada dos semanas, sigue activo ese video, entonces, justo como lo comentas, pues obviamente, en ese tiempo, era de los últimos años, Prime, del Trollencio, entonces, sí, había mucho niño rata, y pues mira, fíjate que el video tuvo su impacto, porque, a Trollencio le tuvo que cambiar el nombre al video, y de hecho, mucha gente llega y comenta, justo eso hermano, porque justa, este, mucha gente llega y comenta, de que oye, chécate en el título de Trollencio, ahí dice que, que le creo que le agregó la palabra teoría, algo así, pero, cuando yo hice el video, él no tenía, ese título, o sea, él lo cambió después de que el video agarró cierta fama, porque, creo que salieron, salió, salieron otros loquenderos, a hablar del tema, no así del video ese, pero sí hablar en general, de que, falsificaba mucho las cosas, y pues nada, o sea, sí, sí, era de recibir hate, todos los días, pero pues, o sea, era algo, para mí no, no es como que me afecta, al contrario, o sea, en ese tiempo, pues monetizaba, y me ayudaba ahí, a conseguir visitas, y pues también, como que, como que, igual la gente, sí, gente de él, entendió de que, él había cambiado mucho su, sus videos, y pues me dieron la razón, y pues al final, no estoy como que difamándolo, nada más estoy mostrando ahí, las pruebas, porque como tal, fue eso, o sea, fue desmentirlo, no, no fue hacerle un ataque a él, porque, me acuerdo que también en esa época, él se tomaba como que, los videos, o sea, cuando lo desmentían a él, él lo veía como un ataque, entonces, pues no, no fue nada de eso, y no sé si él, porque bueno, también lo conocemos, y sabemos que cuando le dedican un video, pues no tarda en tirar alguna indirecta, no sé si, si fue el caso, porque pues bueno, yo no lo sigo a él. Pues, la verdad, no bro, pero lo que sí, y en lo que sí yo, puedo decir que tú tienes totalmente la razón, y creo, es así evidente, porque sí, yo en ese momento, aún seguía viendo los videos muchísimo de Trollencio, y llegué a ver el video, porque yo era las personas, llegaba la notificación de Trollencio, y lo que hacía era, clic, ver el video, y vi, y sí, efectivamente, el video, nunca llegó a tener, al menos antes de que, como tú dices, el video saltara a tener éxito, la palabra teoría, no existía en el título del video, y, pues cuando tú, o sea, a mí me impresionó bastante, cuando tú hiciste ese video, y dije, guau, qué, qué está pasando aquí, y la verdad, todo lo que tú dijiste, es lo cierto, hermano, es lo cierto, como tú comentas, y, y sí, o sea, muchas personas se llegaron a tirar, y todo, más que todo al principio, normal, evidentemente, o sea, eran personas que, pues, no, no querían aceptar como que esa verdad, pero, pues, es que evidentemente, o sea, si uno realmente piensa inteligente, pues, pues, uno tiene que entender que eso no es, no es algo real, así como, por ejemplo, un video que impactó hace poco de Trollencio, no sé si tú lo llegaste a ver, que sí, sí se alcanzó a viralizar bastante, que fue que hizo, que era, como que, no me acuerdo mucho del título, pero que, había resuelto el mayor misterio de toda la historia, el GTA, en el que, eh, hacía, por medio de unas frecuencias de una radio, no sé si tú te acuerdas muy bien del video, no sé si tú lo has visto, es uno de los más recientes de él, y más virales, pero, así, o sea, como ese tipo de videos, ese otro video que él subió en el pasado, que tú le editaste ese video, era igual, es igual, no es, obviamente, real, hay personas que de pronto se lo siguen creyendo, pero para esas personas, no, nada de eso es real, solamente son, eh, teorías, y ya, sí. Así es, hermano, este, bueno, justo, no sé, no, a lo mejor lo llegué a ver ahí en recomendaciones, pero pues no, la verdad, antes de ser sincero, no, no recuerdo haberlo visto, ya que pues también a casi todos los videos de misterio, le pone que es el mayor, entonces ya subió como 50, así es, como 50 videos diciendo que encontró el mayor misterio, entonces, te mentiría si te digo que sí me lo vi, lo que sí es verdad es de que, de un tiempo para acá, digamos, creo que del 2020, 2019, este, agarró como que esa forma de estar haciendo videos, eh, más que nada falsificando misterios, y en ningún momento aclaraba que era de una teoría, o aclaraba que era un creepypasta, porque pues bueno, yo que también, o sea, aquí lo admito, y yo, yo lo seguía cuando él hacía contenido por ahí del 2015, 2016, por ahí, y, wow, una época muy, muy buena, en lo personal, yo también creo que fue la mejor época de él, y, y creo que, pues no, como que no supo aprovecharlo, y se fue al camino fácil de, de las visitas, de, de falsificar, del clickbait, y pues yo me acuerdo que también él era uno de los, que hacía creepypastas, de hecho, tiene, o sea, cualquier fan del, de lo que endo en GTA tiene que conocer su video, del Motel Jefferson, la creepypasta más famosa, yo creo que, de esta comunidad, entonces, pues obviamente, alguien que hacía creepypastas, pues se le es fácil falsificar videos, y pues en esa época, no sé si lo haga todavía, pero pues no agrega en la palabra, este, teoría, en la descripción, o en el título, el caso es de que justo a este video que yo le hice, pues le tuvo que cambiar el nombre, y pues, eh, checándolo hermano, estoy viendo aquí que tiene más de 1700 comentarios, entonces, pues si tuvo, si tuvo su alcance, entonces yo creo que, polémico, claro, es que, madre mía, sí, tuvo que haber llegado a, a oídos de él, que a lo mejor no, no dijo nada, porque pues sabe que, que es verdad el video, entonces, pero bueno, igual no es como que sea un ataque a él, nada más, como lo mencioné, o sea, fue, fue casualidad que me salió, justo el video de donde tomó la miniatura, porque o sea, la miniatura no la hizo él, la tomó de otro video, y pues ahí, ahí yo lo mostré, este, de dónde sacó cada cosa, y pues fue el motivo como que, para hacer el video, o sea, como que el, el destino y junto todo, y pues yo dije, bueno, o sea, porque obviamente antes de hacer el video, yo cheque que no, no fuera alguna teoría, o que al final del video dijera, es un creepypasta, o, o fue una recreación, o sea, algo que te dé, indicios de que el video es falso, o sea, que es para entretener, algo que nunca aclaró, ni en el video, ni en descripción, mucho menos en el título, hasta, el día de hoy, que creo que ya lo cambió, claro, porque si, si hubiera sido distinto, no tuviera ser ciudad bien, eh, la verdad hubiera sido, más duro, más, más delicado, pero, pero, la verdad es que, hay, hay muchas, o sea, hay muchas, muchas, pero muchísimas polémicas aquí en la comunidad de GTA, pero, pues, ya terminando como, la parte del trolencio, pues, eh, recientemente, porque, muy, muy de vez en cuando, de pronto me checo el canal de él, y precisamente, eh, no sé si tú te acuerdas, si tú ya sabes la serie de, de él, que se llama de Casa Misterios, eh, él subió una ahorita recientemente, que fue una de las que, sinceramente, me pareció bueno, no del todo, porque, pues, creo que no va a volver ese, ese trolencio antiguo, que, que sabía como, como, como hacer realmente un video, que valía la pena, pero, aún así, yo dije, wow, me pareció bastante bueno, pero, pero sí, hermano, o sea, la verdad, eh, eso sí, te lo vuelvo a decir, lo vuelvo a decir, aquí adentro y todos, no, no me esperaba, que, que esta, llegara a ser un video de esos, y es una, como si se dice el meme, actualmente, tremenda, papeada, carajo, me tuve que trabar ahí, así es, bro, pero bueno, o sea, también en el pasado, como unos meses atrás, creo, había sacado otro de, una crítica a la comunidad, que o sea, fue en general, y pues también tuvo ahí su cierto alcance, ya por, por X razón, este, ya lo puse, ahorita el video está en privado, pero pues, ahí lo tengo todavía, o sea, tal vez lo, lo ponga en público, algún día, pero ahorita, de momento, lo voy a mantener así, y pues bueno, justo hablando de, de usuarios así, polémicos, tal, vamos acá, a, a movernos otra vez a la comunidad, más que nada, a la de, a la de Facebook, y pues no sé, me gustaría que, que aquí nos hables un poco, no sé si conozcas a algunos usuarios, de los que más han causado polémicas, obviamente, te voy a mencionar a, a este que sí o sí lo conoces, que es, es el Corvo, y bueno, también, hablar un poquito sobre, sobre este usuario, del Corvo, que igual, yo sé que a lo mejor va a ver el video, le mando saludos, como yo lo he dicho, o sea, es, no me cae mal, o sea, él hasta cierto punto, me cae bien, pero pues yo siempre lo he dicho, es una persona muy polémica, he tratado de hablar con él, pero pues bueno, él, él sabe qué hace con su vida, yo no lo puedo forzar, no sé que tú, que tanto hayas interactuado con él, tú, brother. de hecho, yo, antes de que empezaran, esas polémicas fuertes, del Corvo, yo llegué hablando, así que esta época, con el bien, y todo, no hablaba mucho con él, pero aún así hablábamos, pero, cuando empezó, varios, varias polémicas, que él, mejor dicho, o sea, polémicas bastante, ya dedicadas, que, no sé si se puede mencionar aquí, pero que, pues si algo se censura, que él ha contado a niñas, o bueno, todo ese tipo de cosas, que uno es el mejor dicho, hacía muchas cosas, supuestamente, supuestamente, eso pues la verdad, no puedo decir si es verdad o no, porque pues no, no, o sea, no sé muy bien sobre esa, esa situación, pero, lo que sí es que, hubo muchas veces, las que había muchísimos, los orquinderos en un grupo, que al principio, eso sí, yo tampoco voy a tapar el sol con un dedo, al principio, yo también, pues como que estaba, teniendo una buena imagen de él, como, o sea, una vez se deja llevar mucho, de las demás personas, de cierto grupo de personas, y como que uno, inconscientemente, empieza a opinar mal, de esa persona, como realmente uno, ni siquiera, nunca sabe si, si fue verdadero o no, y hubo una pequeña época, la que sí, yo también, iría a tirarle un poquito de, de mierda, pero, ya luego de eso, cuando ya uno, se pone a la capacidad, uno empieza a mirar, hombre, o sea, aquí primero hay que mirar, la situación ante todo, sí, él es una persona, muy polémica, pero, tampoco, tampoco era necesario, que muchas de esas personas, lo tacharan, de ciertas cosas, que al final, parece que no es verdad, y también se pasaban, porque había, ciertos comentarios, varios por ahí, que eso sí, ya son bastante delicados, para mencionarlos acá, que los comentaban, entre varios grupos, de personas por ahí, burlándose, y uno decía, madre mía, pero es que, o sea, hombre, tampoco, tampoco, entonces pues, fue bastante, bastante delicado, no sé para el Corvo, cómo se llevó la situación, espero que le se diera, un saludo enorme, al Pana, pero, pero sí, o sea, la verdad, quizá, si él, hubiera como que pensado, analizado, y quizás se hubiera callado, en muchas ocasiones, se hubiera evitado, tantos problemas, pero pues ni modo, ya lo he hecho, hecho está, pero, más allá de todo eso, sí hubo, fuertes cosas, con el Corvo, no sé si tú te acuerdas, algunas de ellas, para que yo también, trate de volver, recapitular, toda esa situación, pero, mejor dicho, eso, eso no fue de un, de un mes, sino, varios tiempos, eso fue muchísimo tiempo, fue la polémica hacia él, y, yo me acuerdo que hubo mucha época, en la que, muchos momentos, mejor dicho, en la que, pues él me contactaba, que pedía mi apoyo, que, que yo fuera a salir haciendo mío, defendiéndolo a él, entonces, algo que pues, evidentemente, no lo iba a hacer, porque tampoco, pues, en una polémica así, a menos de que, realmente uno, confirmara totalmente, de que, pues, él no, no haya hecho algo, o que él tampoco hubiera metido las, las manos al fuego, creando polémicas, pues uno hubiera dicho, ya hombre, pues ya es distinto, pero pues es que, él también se buscó, una que otra polémica ahí, entonces, pues, ahí uno no, no puede justificar, ante esa parte, ¿no? Pero, pero sí hermano, no sé si, tú, tú te desacordar más que eso, porque tú estuviste un poco más, adentrado en, en esa situación, y, y yo estuve un poco más al, al incógnito, pero la verdad, sí tengo un poco de curiosidad, de muchas cosas, sobre, sobre lo que pasó ahí, en general. Sí, este, bueno, tienes razón, o sea, justamente, pues yo fui como que, el que le tocó vivir, un poco más de cerca, todo lo que estuvo ahí pasando, con este, pues con este chavo, porque pues bueno, tampoco es como que, sea, alguien mayor, o sea, como que, tenga 30 años, creo que me gana, por dos, dos o tres años, creo, no sé, pero pues, este, pues sí, sí cometió bastantes errores, y bien lo decía, aquí mi hermano, a veces, de tantas cosas, que lo acusaba, la gente, en grupos, como que uno también, no la piensa, y, y dice lo primero, que la, que oye de otra persona, entonces, fue algo que le pasó a él, que, sobre todo, este usuario, el, el Dam Lockendo, a lo mejor lo debes de conocer, fue Lockendero de, de Android. Sí, él subió, él subía, de hecho subió, como una o dos películas, de, de Android, que tiene, mejor dicho, una edición cinematográfica increíble, para leer de celular, ¿no? Así es. Pero sí me acuerdo que él también tuvo, su, su época complicada, ¿no? Así es, este, este usuario, el, el Dan, este, pues, sinceramente, era uno de los mejores en Android, y como tú lo dices, eh, hacer una producción así, en un celular, pues sí, sí está cabrón, y precisamente por eso, la, la decepción fue mayor, porque pues, era alguien con bastante potencial, que pues, prefirió, las polémicas, y pues, él fue el que inició, el, el estar jodiendo al corvo, él, de hecho, tengo ahí un mini documental, que le dediqué, donde él lo admite, también aquí en directo, en, en aquella ocasión, que, que se, que él solo filtró su iceberg, y, un tema así, pero pues bueno, sí hermano, este, este el corvo, sí se metió en bastantes problemas, uno de los que, más, destaparon aquí el asunto, fue el Dan, pero pues sí, o sea, yo estuve un poco más cerca de él, se estuvo ahí, él, a lo mejor si lo recuerdas bro, pero el tema de que estaba acosando, a las loquenderas, entre, y ella creo que era la, la Dan a loquenda, que creo que era la que le tiraba más cosas, que por allí le dedicaba videos, porque pues a él, creo que a él le gustaba en ese tiempo, y, ella nunca le, le dio atención, no sé si llegaste a, a ver ese asunto. Yo, me acuerdo que llegué a ver tu video, eso sí, a pesar de que lo vi completo, actualmente no me acuerdo mucho sobre eso, porque, en el, en la polémica de Dan, la verdad sí estuve muy neutro, no estuve, muy al pendiente de lo que pasó, cuando, es más, cuando tú hiciste ese video, fue cuando yo me fui enterando, y dije, hombre, qué es lo que pasó con el Dan, y, y eso, y pues cuando, pues uno ve, todas esas cosas, uno dice, guau, Dios mío, como, como, como una persona con tanto potencial, pues, decidió ese camino, pero pues bueno, se respeta, cada quien, ¿no? Pero, pero sí hermano, o sea, sí me acuerdo que te habías comentado, y que también, eh, por ahí se aparecía en, en algunos grupos que yo aún me mantenía, pero era grupo, creo que en los que tú no estabas, que llegan a comentar sobre eso, que el Dan era, mejor dicho, lo peor del mundo, que, que era bastante simple, y pues, a ver, ante eso, yo digo que es un poco contradictorio de la gente, por si es que, la mayoría de personas, y sobre todo, loquenderos, no voy a mencionar nombres, pero hay muchos, eh, loquenderos por ahí, que nada más ven el nombre de una, de una supuesta, loquendera, supuesta, ¿no? entre comillas, y pues, ya, ya les impedan, en un nivel intergaláctico, y pues, eh, o sea, joderos, es, es como si, no sé, no quiero entrar muy a detalle a eso, pero pues, es muy contradictorio, pero a la vez, pues, tampoco estoy, estoy defendiendo del todo a Dan, no, no, ese no es, eh, lo que yo quiero así llegar, pero, pues, eh, lástima, lástima el pedo de, de ese hombre, la verdad, como te lo vuelvo a decir, eh, la calidad, y no sé cuánto tiempo se dedica, porque eso me imagino que debió haber sido mucho tiempo para hacer una sola película, y sobre todo en celular, te lo vuelvo a decir, es una locura, pero, pero, lástima, lástima, pero al menos, eh, si pudimos ver un poco el potencial de este hombre, y, pues, bueno, al final, pues, eh, no pasó lo que quizá uno quería ver de él. Así es, como que se perdió en, en esos asuntos de meterse en problemas, porque, pues, fue algo que arrastró como, creo que casi un año y medio, hasta que finalmente se reveló, creo que por ahí del 2021, o no, perdón, 2022, a principios, creo que fue cuando ya, este, tiró todo ya a la basura, él reveló que estaba detrás de todas las cosas, así, pues, prácticamente admitió que, que le gustaba levantarle falsos al, al corvo, y, 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 ya cambiando de tema, de, del corvo, bien lo mencionas, de que, nada más ven el nombre de, de mujer, de supuesta loquendera, y, y, pues, muchos se lanzan luego, luego al, a estar The Sims, y, pues, justo también te quería preguntar algo de, de eso, o sea, tú crees que la comunidad está como que, dividida, no sé si crees que haya, favoritismos, a ciertas, eh, ciertas personas, o ciertos loquenderos entre ellos, y también no sé qué opines de, de como que seguir el típico estereotipo de, de loquendero, o sea, como que, por ejemplo, si alguien hace algo diferente, como que no, no lo ven bien, porque no entra del, de lo que se ha establecido en estos años. totalmente de, de acuerdo con lo que tú dices, eh, y sobre todo actualmente, eh, los loquenderos, ahora, sí, como tú dices, es como si estuvieran, en barcos piratas, cada uno, están totalmente divididos, ya no es como era, hace, tres años, en los que, pues, se mantenía, prácticamente, todos unidos, y uno, literalmente, hasta podía echarse, y aventarse, la madre con uno, pero, pues, yo por ejemplo, lo hacía así contigo, pero uno sabía que era, era molestando, era por pasarla bien, por el rato, pero actualmente, o sea, es, es ya como muy exagerado, lo que ellos hacen, porque, pues, literalmente, hay muchas personas ahí, que, que, así como tú dices, eh, tienen que estar apoyando más a una persona, porque son sus amigos, porque son amigos que, hablan, supongo, todos los días, ¿no? Eh, en el caso ahí hubo, un evento, no voy a mencionar el evento, pero, pues, la verdad, es uno de los más recientes, eh, en el que tú estuviste, pero, pues, la verdad, me pareció, muchas incongruencias ahí, en ese evento, eh, tampoco soy quien, para, para tomar una decisión, ¿no? Pero en mi opinión, eh, la verdad, estuvo ahí, al menos a lo personal, hubo mucho favoritismo, eh, en la sección de votos, de categorías, de mejor video, de, bueno, bla, bla, y bla, 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 en el que, pues, videos como, no, bueno, no quiero mencionar a los lotenderos, pero, lo que sí es que es lo que tú dices, es, es verdad, sobre todo hoy en día, y, eh, de cierta manera, como que siguen manteniendo eso, de las lotenderas, de que ven una supuesta lotendera, y mejor dicho, no falta esa persona, la que, ya, la simpea, como, como nunca, y pues, eh, es un tema que uno dice, y a veces, y curiosamente, atentamente comento algo, eh, no es que yo haya llegado a ser sim, porque no, o sea, sería, con tradición, todo lo que yo he dicho, pero de hecho, yo me acuerdo que hubo una vez, eh, en, en la segunda edición que yo iba a hacer de mi evento, en la cero que tú llegaste a estar, pero ya lo rompiste por lo de la PC, y, ¿tú te acuerdas de Ángela? ¿De Ángela Loquendera? Ah, sí, bro, cómo no acordarme de, de esa usuaria, yo me acuerdo, entre comillas, usuaria, ahí, polémica, entre comillas, usuaria, por si al final no lo fue, ¿no? Así es. O quién sabe, pues, fue muy, al final fue muy complicado, o sea, como que es incierto, porque parecía que sí, pero a la vez no, eh, pero el hecho es que yo me acuerdo que yo la había agregado a ella, eh, y me acuerdo, o sea, me acuerdo bastante que uno que otro por ahí en el grupo, mejor dicho, eh, se babiaba, ¿no? Pero madre mía, yo decía, madre mía, la locura, y, y pues, bueno, al final, eh, ya enteré por ahí que, pues, ella, ella, o, o entre comillas, no, eh, eliminó el canal, eh, por ciertos, eh, motivos, y, pues, la verdad, había muchas cosas ahí, pues, detrás, porque, pues, ella tenía una edición, y, mejor dicho, jugaba con unos gráficos superpoderosos, eh, hacía grabaciones, y, mejor dicho, o sea, que muy, no tantos loquineros tienen como esa capacidad, y, ojo, ¿no? No es porque decir que, que no es que pueda llegar a tener eso, ¿no? Sino que, de por sí ya era muy raro, que, hacía buenas cosas, tenía buena edición, y todo, es como si fuera una persona, detrás, que al final sí lo fue, pero, 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 pues, ni modo, eh, eso sí te comento, que en el grupo, yo sí me bien me acuerdo, que hubo uno, que otro, que por ahí, les impiaba bastante, y, pues, es el tema de las loquineras, mejor dicho, es un tema, eh, que se puede dar a larga, hay muchísimas personas, muchos loquineros, incluyo personas que, hacen incluso buen contenido, y, pues, también ya van a estar en las mismas, pero, pero, vaya época, vaya época. Así es, este, bien lo dices, o sea, la edición que tenía, esta supuesta usuaria, o sea, con todo, o sea, bueno, para empezar, era una edición, o sea, súper cabrona, o sea, como si llevara años ya, editando y creando, loquendo, y lo otro, o sea, los gráficos que tenía, eso, eso quiere decir, que tenía una buena computadora, y no digo que una mujer, no pueda conseguirlo, pero, o sea, como yo siempre he comentado, algo de que aquí, en este entorno, el 99% son hombres, y el 1% son mujeres, que, que como que les llama la atención, pero, pues, no tienen ese impacto, y, y en este caso, esta chica, entre comillas, Ángela, pues, para hacer su primer video, me acuerdo que, era una edición de, de alguien que ya sabe, de, de este medio, o sea, era algo muy, muy cabrón, que le quedaba muy bien, y, pues, ahí, yo creo que también, eso, fue como que, hizo que se destapara sola, porque, o sea, lo vuelvo a repetir, no es que sea machista, ni nada, por si luego me funan, pero, o sea, a las loquenderas, que me ha tocado ver aquí, no tenían esa edición, ni aunque ya tengan, unos 2, 3 años, o sea, uno también, que lleva, varios tiempos, o sea, sabe lo que cuesta, ir mejorando, entonces, esta persona, llegó así de golpe, de un día para otro, y, mostraba edición, como si llevara años, haciéndolo, que bueno, también, si es posible, a lo mejor, en una super teoría, conspirativa, de este, digamos, que estuvo practicando, en silencio, o sea, estuvo practicando, en secreto, y pues, le salió el video, y bueno, pues al final, quien sabe, que fue lo que pasó, yo creo que también, este, el hecho de que, tenía muchas acusaciones, y justo de ahí, se despliega un tema, porque yo, estaba, este, justo investigándola, con otra persona, que igual puede ser tema, para, para otro episodio, de cuando yo tuve, una, una relación, con una locandera, no, no voy a mencionar nombres, pero si me acuerdo, que en ese tiempo, la estábamos investigando, incluso ella, ella se iba a hacer pasar, por su amiga, para sacar la información, pero pues ese tema, ya lo podemos platicar, en otro episodio, y pues, oh hermano, es un tema, es un tema, bastante, bastante bueno, es un tema, que la verdad, yo me acuerdo bastante, y sin duda, fue, mejor dicho, pasó, literalmente, de todo, fue, de risas, de momentos, mejor dicho, eh, complicaditos, de todo pasó, no, en ese momento, pero, ah hombre, cómo no recordar, ese, esa época, en la que tú, pues tuviste esa relación, con ella, no, y, la verdad, oh hermano, no, eso, eso sí, no me lo acordaba, del todo, sí, claro, pero igual, o sea, no, no me arrepiento, para nada, porque, o sea, bien lo dices, fueron grandes momentos, que, que vivimos, y pues sí, o sea, fue mucha época, de buenos momentos, risas, y, o sea, bueno, no era polémica, pero este tipo de asuntos, de loquenderas falsas, se dio mucho en esa época, y, y me acuerdo que por ahí, estábamos, ahora sí que trabajando en conjunto, para desenmascarar a estas, falsas, pero bueno, o sea, justo eso, o sea, ese tema da para hablarlo justo, todo en, en un, en un podcast, o sea, da para, platicarlo, como media hora, entonces, ahorita vamos a, a igualmente a seguir concentrándonos, en, en esto, pero pues sí, justo, lo, lo que habla mi hermano, del tema de esta, de Ángela, que fue, pues una usuaria, que en su tiempo, causó cierto, pues no, no, es que no era polémica, sino que causaba misterio, o sea, nadie sabía de dónde salió, nunca, como que nunca, accedió a, a dar a entender, de que si era una mujer real, que de hecho, bro, de hecho, ahora sí, ya me acuerdo, eh, al final, al final, nos terminamos contactando, bueno, yo me terminé, contactando con la persona, que era sospechosa, que no voy a comentar ahí, aquí en el video, porque eso sí puede llegar a ser polémica, quizás te lo cuente a ti ya personal, pero, que esa persona misma, eh, me llegó a conversar, dijo que sí, que la verdad, al final, al final, era solamente, eh, era él, eso sí, les diré el spoiler, o les diré lo que más pueda, que era, no era una locendera, era un locendero, que ya hacía contenido anteriormente, y que actualmente, también sigue haciendo, pero, eso sí, no, no me acuerdo muy bien, el por qué, eh, eliminó, el canal de Ángela, pero sí, específicamente fue por eso, porque, todo lo que, lo que Ángela hacía, era muy, muy similar, a lo que hacía, este, este locendero, que, te lo comentaré más al rato, si, si se puede, claro, y, 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 y si bro, hasta ahorita, hasta ahorita, hasta ahorita, me acuerdo bro, te lo, te lo prometo, eh, me lo dijo así, así de esas, o sea, yo, yo no me lo esperaba, yo solamente, pues, le quería preguntar, si sabía algo, y me lo preguntó así de esas, yo tenía sospechas, pero, pues bueno, al final sí fue así, porque es que había muchas, como que muchas similitudes, entre, el canal de ella, incluso hasta los gráficos, porque te lo vuelvo así, los gráficos, eh, la edición, y bueno, y demás, entonces, al final sí, terminó siendo eso, quién sabe, eso sí no se puede llegar a saber, que de pronto, porque algo que sí me acuerdo, es que esa persona, eh, tenía una pareja, así que, no sé, no se sabe si, si de pronto, ella, eh, esa pareja, pues de pronto sí contestaba los mensajes, y decía cualquier cosa, pero fue el que realmente hacía los videos, pues, pues era un loquendero, ¿no? Entonces, pues eso sí, sí no sé muy bien, pero pues esa era más y todo, como que mi, mis conclusiones, ¿no? Entonces, a eso, pues menos mal me acordé, ante todo eso. Sí, sí, creo que sí sé quién es, igualmente, si gustas, cuando ya acabemos de grabar, me lo comentas, bro, pero sí, este, acordándome un poquito más de esas épocas, sí, me acuerdo como que, este, creo que contestaba cada cierto tiempo, y, y sobre todo, se delataba mucho cuando, o sea, cuando te dabas cuenta que tenía los mismos gráficos que el otro loquendero, y la edición, pues era un 99% igual, entonces sí hubo muchos factores para, para que la gente igual se diera cuenta de, de ese asunto, de, de que pues estaba sospechosa, y pues bueno, también, ese tema de, de las identidades, pues es algo que se ha pasado muchas veces aquí en, en la comunidad, que igual esté por ahí, hay un tema del, justamente de este, del, del Blacks, del Black Loquend Uruguay, que se hizo muy famoso el caso de la Meli Loquendera, que también da para, explicarlo a fondo en, en otro podcast, no sé si también llegaste a escuchar un poco de eso tú, bro. Ay hermano, lo de, lo de Blacks Uruguay fue, fue mejor dicho, para mí fue como que, una época bastante, o sea, más si todo chistosa, la polémica de él, de él era más si todo chistosa, no era una polémica así como que, realmente lo debatieran, lo debatieran en serio, sino que es que, yo no sé, pero el pato, siempre se lo tomaba como humor, ay Dios, no, no hermano, si te acuerdas como él, él hablaba o comentaba, era una locura, era una locura, y, o sea, un recuerdo, si me, si me acuerdo, eso sí, no te voy a negar, no sé muy bien sobre lo que pasó por la Meli Loquendera, que al final fue él, no sé muy bien sobre el tema, pero lo que sí sé es que, ese Black, no sé si actualmente siga subiendo contenido, creo que sí, pero, mejor dicho, es que él también se relataba solito, porque había muchísimos grupos, en los que él comentaba que sub por sub, que, que, que ver, que vieron los videos, que no sé qué, incluso creo que él llegó a hacer el video, o replicó, lo que hizo Earth, Earth Noquendo, del torneo de poder, él también lo quiso hacer, pero pues, obviamente a su manera, pero pues, eso también se lo terminaron criticando, que no tenía originalidad, que, mejor dicho, de todo pasó ahí, no sé si tú te acuerdas también, que él lanzó un canal de música, y que yo, yo, yo me comenté en una de sus canciones, que, ah, que está muy buena la canción, que, que sigue así, no mames, y obviamente yo, pues en esa, en ese momento yo le dije, por sarcasmo obviamente, pero muchas, muchas personas se lo tomaron en serio, pensaban que yo realmente estaba diciendo ese comentario en serio, y, mejor dicho también, no, pues no fue polémica, hacia mí, sino que, era más que todo como, bueno, es como que, ah, este vato que, este vato le tiraba, y luego le termina diciendo eso, pues, sí, o uno, yo también le llegué a tirar, eso no lo, no lo niego, pero es que hombre, es que él mismo también se lo buscaba, y, más que todo, yo creo que el Blacks fue un meme, más que todo, más que una polémica, le fue como un meme. Así es, bro, y así, de hecho sigue vivo, y, anda por ahí uno que otro videillo de él, anda ahí pegado, este, se llama Black Studio ahora, de hecho le comenté hace poco, porque hizo un top de peores loquenderos, y yo le puse, ¿y en qué parte sales tú? y, y no me contestó, o sea, se lo tomó como que sarcasmo, y, igual, este, podemos dedicarle luego un, todo un episodio a este cabrón, que sí, o sea, más que una polémica, este vato fue un meme, el, el Blacks, no, no, hermano, yo me acuerdo que él subía, él subía también vídeos de los mejores loquenderos, que luego los peores, que luego que él también está, no sé si te acuerdas la, la fuerte polémica de Tony Review, que él también le dio polémica, mejor dicho, los, los dos más, las dos parzas más grandes de la comunidad, se, se, se están dedicando vídeos, y, pues, ni modo, ¿no? Fue, mejor dicho, esa fue la época de Tony Review y Blacks, Uruguay, fue una locura, en serio, una locura. Sí, pues, de hecho, creo que fue lo que más le ayudó a él en esa época, porque el vato, pues, hablando del vídeo de Dragon Ball, está horrible, o sea, es una cagada ese vídeo. Y, pues, bueno, o sea, igual, así que, pues, no, o sea, sí, o sea, no lo digo yo, tú lo puedes ver, lo ves la gente, y, o sea, está horrible, sinceramente. No, la verdad, o sea, no es, o sea, no es, no es, no es porque uno se esté, sino que es así, o sea, la verdad, pero, o sea, en general, la mayoría de esos vídeos, no sé, hermano, o sea, y, no sé si es que él usó bots, o cómo fue, pero yo me acuerdo que él, llegó creo que a los 100.000 seguidores, o a los 60.000, no me acuerdo cómo fue, pero es que en un momento creció, y, y también se creó otra pequeña polémica ahí, porque, pues, le estaban tachando que hacía bots, de que, de que era el peor loquendero, de que, mejor dicho, le olvidaron a dedicar otra vez, otros como 300 vídeos sobre eso, mejor dicho, cada error que el, este, este ola cometía, le hacían vídeos, pero en todo lado, pero en todo lado, hermano, en todo lado, yo me acuerdo, cuántos vídeos no he visto de eso, y, y la verdad, me cagaba bastante la risa, o sea, no es por, 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 por bullying, ni nada de eso, sino que yo, hombre, hermano, cómo, cómo termino todo eso, le tiran por todo, si él hace una cosa bien, nada, le tiran de, de todo, así, sea bien o mal, igual, igual, le, le irá mal, pero, pues, no sé, ahorita ya, pues, como que ya no está tomando, esas polémicas, ya, parece que eso está en el pasado, no sé si él ha mejorado su contenido, o, o no, ojalá sí, ¿no? uno espera que, que, que él mejore, porque eso también no solamente para él, sino para la comunidad como tal, porque, pues, de por sí, esta comunidad, a pesar de que, yo sé que aún sigue muy, muy, muy viva, eso sí lo tengo muy claro, y cuando llegue GTA 6, mejor dicho, la comunidad va a volver a tener como ese respiro, porque, para las modificaciones, bro, tú sabes que llega una nueva modificación, sobre todo de GTA 6, y la gente, pues, va a explotar, así fue, con las modificaciones de GTA 5, que eso se mantuvo durante varios años, y ahorita, muchísima gente sigue buscando mods de GTA 5, y demás, y entonces, supongo que también con GTA 6 será lo mismo, y no solo por los mods, sino que, o sea, GTA San Andrés es, es imposible de olvidar, más allá de todo, por, por todo lo que pasó, polémicas, buenos momentos, locenderos, entonces, eh, es como todo, hay muy buenos locenderos, pero también hay locenderos que, mejor dicho, eh, son muy, muy cacas, pero, pues, que se le puede hacer, ¿no? Eso es como todo. Así es, eh, bueno, justo hablando de lo del Black, de los suscriptores, si tiene ahí un canal, eh, no sé cuántos tiene, más de 100 mil, y, a lo que yo escuché en ese tiempo, de los rumores, si eran como que eran multicuentos, o sea, era como que bots, pero, aparte, eh, lo que estuve viendo, es que, más que nada, su canal creció, porque tiene unos, unos shorts, o sea, de esos videos, como tipo TikTok, de aquí de YouTube, tiene, tiene dos, que son, creo, creo que son como una, una parodia, de que están cantando una canción, algo así, no me acuerdo, y creo que tenía otros, como de Visa Rap, y, pues fue por eso, que su canal creció, o sea, no creció, porque él haya creado, buen contenido de Locendo, ni nada de eso, creció, porque, o sea, subió videos ya virales, que a lo mejor, los agarró de TikTok, y él los resubió, y pues, tú sabes hermano, que, si, a veces, nada más, resubiendo un video, que ya es viral, pues, de tantas veces que lo suben, pues, a lo mejor, en una vez, es pegó, y por ahí, este, tuvo varias visitas, y yo, o sea, más que nada, yo creo que de ahí, vienen los suscriptores, porque, o sea, de hecho el canal, había subido videos, y los tuvo que borrar, porque obviamente, no tuvo el impacto, o sea, la gente se suscribió, por el, por el video que vio, o sea, por el, por el reel, por el video corto, no se suscribió, porque él haya creado, buen Locendo, sino se suscribió, porque, pues, en ese momento, era el mame, de, de eso que él subió, y, pues, tiene ahorita, su canal de, el otro, que se llama Black Studio, tiene como mil suscriptores, o dos mil, no sé, por ahí, y pues nada más, se dedica a subir, lo que te comentaba, de, de top, peores loquenderos, y, y creo que subió uno de, top de, de los más odiados, o algo así, y en uno de esos, fue donde yo le comenté, eh, y en qué parte sales tú, tú bro, algo así, y él, ahí me comentó, que ahí como que, para disimularla, pero pues sí, este, el Black Sea, fue un, o sea, sí es como que, un usuario muy, muy extraño, que si hay que hacerle, su investigación, y pues, como tú lo dijiste, más que nada, es un meme, y pues no te lo puedes tomar en serio, la verdad no, y ya hablando de lo que tú dices, eh, pues eso sí, no lo sabía, que él llegó a hacer, ese tipo de shorts, que la verdad, ese video, esos videos de bizarra, eh, causaron muchísimo, pero muchísimo, popularidad, entonces, hubo, muchos loquineros, incluyendo sobre todo, la mayoría de Android, que subieron una cantidad exorbitante de suscriptores, más que todo, gracias a esos videos, pero, ante todo esto, también quisiera darle un consejo, a todas esas personas, que de pronto, están viendo ese video, y llegaron, o piensan hacer ese tipo de contenido de shorts, subiendo contenido, eh, de video largo, es una de las peores opciones que uno puede hacer, más que todo, porque uno está trayendo dos secciones de públicos distintos, un público en el que solamente está adaptado a videos largos, y otro, y otro público en el que solamente está adaptado a ver videos así en un sas, en 10 segundos, 8 segundos, en un minuto, y ya, entonces, esas personas que se suscribieron de pronto por ese short, te lo aseguro que, más del 99% no van a ver tu contenido principal, que son los videos largos, y ese short que también es el caso del Black, porque supongo que esos videos, sí, los shorts de pronto tienen un millón de visitas, tres millones, cinco millones, pero, cuando tú ves a la hora de la verdad, en los videos principales, quizás hasta tenga 300 visitas, y ya, y pues eso, eso también es, eso también afecta a un canal totalmente, y entonces es algo que sería, son de las peores opciones que yo podría recomendarle a un canal, y si hay personas que pronto han pensado en hacer eso, no les recomendaría, sí, pueden subir shorts, pero no de esa manera, porque eso también puede hacer perjudicar al canal totalmente, entonces, ya hablando sobre también el tema del Black, lo que tú dices, yo creo que eso sí, la verdad, se puede editar un podcast entero sobre él, y yo creo que ni alcanzaría, porque es que las polémicas que hubo de este hombre fue, o sea, una cantidad, pero es que todo el mundo, todo el mundo subía con, bueno, no todo el mundo, tampoco hay que ir hasta esa escala, pero, pero muchas personas, muchos lo que no subían contenido tirándole a él, y demás, y hubo también otros rocenderos, como, no sé si tú te acuerdas de Stardar GTA, ah, claro que sí, este, y también le mandamos saludos, no sé qué fue de él, comentaba mucho los videos acá, pero ya no lo he visto al, a este, a este cabrón, igual le mando un saludo, espero que, esperemos que esté bien, un abrazo también, es un hermanazo, un hermanazo, Dios lo bendiga a él, espero que le esté muy bien, y, y no, el bro ahorita, o sea, él tuvo un cambio totalmente grande en su vida, hermano, él ahorita es padre, así es, literalmente, es padre, fue un momento a otro padre, ya tiene dos hijos, está totalmente dedicado a eso, está, mejor dicho, hermano, y la vida de Stardar cambió un momento a otro, pero de una manera inesperada, hermano, tú ves ahorita el cambio físico, por ejemplo, de él, y yo dije, pero Dios mío, ¿qué es lo que pasó con él? Es un cambio súper, hiper, mega increíble, muchas felicidades para él, por cierto, enhorabuena, Hernando, si estás viendo este video, pero, ¿sabes, Pati, también por qué le, te comenté sobre Stard, hablando sobre incluso del tema del Black, porque pues Stardar también tuvo, cierta polémica, aquí hablando un poco de la comunidad de Android, él también tuvo su polémica con varios loquenderos también, porque pues lo tachaban, así como tú dices, no, no tanto por el contenido que él hacía, porque en de por sí, la edición de Stardar y los videos son, basado en una calidad, en su momento, de Stard, mejor dicho, los videos eran, por muy mejores a los de la mayoría, o quizá de todos, de la comunidad de Android, de Android, y, pero el, el problema de, básicamente, la mayoría de los loquendos, era que él hacía mucho clickbait, hacía, o sea, tratábamos, decía una cosa al principio del video, pero terminaba mostrando otra cosa, etc, bastante con eso, y, y mejor, hablando de que, eh, hizo el, el tema de clickbait, que por ahí, pues, le llevó a que le hicieran varias críticas, y pues como tal, tú, tú eras el que convivió más con él, yo, pues no, no me llegué a enterar de esto, no, no sé qué, o sea, no sé qué tanto fue el impacto negativo que, que llegó a tener en su canal, debido a estas, a las prácticas de, de, o sea, no sé si engañó a la gente, ¿verdad? Porque pues, no era mucho mi, o sea, no era, o sea, como yo no, yo no pertenezco a lo de Android, pues yo no sé si, si al final del día, pues este, eh, era algo útil, o, o al final servía lo que él mostraba en el video, no sé qué, nos puedas platicar de esto, tú, tú que llegaste a, a hablar más con él. Había uno que otro video, bro, que, que él, que sí que se puede decir que no, no era del todo cierto, y a pesar de que eso fue como que uno de los factores, porque, no eran todos, eh, de hecho, la mayoría de sus videos son videos que, como te lo vuelvo a decir, eh, son un lujo, un lujo, la verdad, eh, lo que yo te digo, eh, el potencial que, que ha tenido Start, y que lo ha sabido aprovechar de manera increíble, eso no se puede negar, el impacto también positivo, en cierta parte, porque no todo fue negativo, ¿no? Porque tuvo siempre su época muy positiva, y, pues, a raíz de que empezó a hacer ese, ese contenido, pues, ya un poco cambiante, sobre, sobre, pues, dar una expectativa, y que al final no la cumplía, o no la cumplía del todo, o hacer el contenido muy repetitivo, es decir, ya en un video publicar como, tres veces seguidas el mismo tema, eh, me refiero a lo mismo, en lo mismo específico, no cambiaba nada, entonces yo creo que, era como que el, el, el factor clave, por el que, por el que, pues, le tiraron muchísimo hate al bro, pero, eso fue, muy, eh, como, como te digo, eso fue muy poco, muy poco tiempo, por suerte, él también supo, eh, llevar toda la situación, no le puso mucha atención a eso, y siguió haciendo el contenido, eh, empezó a mejorar, eh, mucho más sobre eso, pero, ya a día de hoy, eh, ya los últimos videos que él hizo, fue más que todo de GTA 6, que recientemente subió un video, hace muy poco, porque había durado como, tres meses sin subir un, eh, video al canal, obviamente normal, porque pues ahorita le está dedicado a, a, a su familia, y eso, que como vuelve a decir, enhorabuena al bro, espero que le esté pasando excelente, todo esté bien por allá, pero sí, yo creo que a raíz de eso, quizá, pues, él cometió ese tipo de, de errores, pero pues, eh, había uno que otros videos, no sé si él los llevó a ver, pero la verdad eran bastante pasados, bastante pasados, eh, no eran necesarios ciertos comentarios, eh, no sé si actualmente esos videos sigan en, en la plataforma, porque pues, eran videos también que eran un poco delicados, pero, pero aún así, eh, si te quería comentar más que todo sobre eso, porque pues, y hombre, no, como que, también no hace falta como comentar de vez en cuando algo de la, de la comunidad de Android, ¿no? entonces, pues, no es por nada, eh, no, nada malo de, de mi amigo Start, es más, como yo lo vuelvo a decir, él, sus videos, eh, sobre todo, sus mejores momentos, que fue hace dos años, dos años, eh, incluso hasta hace un año, y hacía un contenido que como yo te digo, una calidad totalmente tremenda, eh, no, no, no sabía cómo yo explicarte, pero era un, o sea, el video de por sí era tan bueno, que uno se queda enganchado totalmente, o sea, él, él sabe lo que hace, pero pues yo creo que a raíz de, de, de que él empezó a hacer como que ese contenido repetitivo, yo creo que fue más que todo por el tiempo que a él le quedaba, eh, él me llegaba a comentar que él quería estar activo muchas veces, pero pues que a veces no tenía el tiempo, porque ya pues, eh, ya tenía los hijos, eh, tiene muchas ocupaciones ya en su vida, eh, su vida le giro, le dio un giro 360, así como se dice, y pues yo creo que también a raíz de eso, pues, eh, fue, fue, porque él también empezó como a cambiar el, el contenido, y vuelvo a decir, también la gente pues como que a veces no, no sé, no se cerciora bien sobre pues también la situación de, que de una persona, no diría yo que antes de comentar cualquier tipo de cosas, que ya obviamente yo sé quién no estuvo bien lo que él hizo en su cierto momento, pero, eh, también hay que tener en cuenta, como te lo he dicho, que pues él empezó también a cambiar muchas cosas en su vida, quizá, quizá hubiera sido bueno que lo hubiera comentado, pero pues también es personal, no, quizá, diría yo, quizá que hay muchas cosas que él no, no, no quiso contar, o quizá no tuvo el tiempo para decirlo, y, y pues bueno, eh, pero lo que sí es que, eh, el start, o sea, que lo vuelvo a decir, es un, 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 un otendero magnífico, más de todo en su época en la que pues aún no tenía tantas ocupaciones, eh, tuvo su, su, su forma de brillar bastante increíble, y al, o sea, él era, él siempre le gustaba ver contenido de, sobre todo muchas personas, y sobre todo de canales pequeños, a él le encantaba apoyar a canales pequeños, a estar ahí, él siempre, siempre ha sido bastante como humilde, como que le ha gustado así como un estilo duro, eh, pero, o sea, más que todo estaba diciendo pues, eh, el buen impacto que también él tuvo, cuando estuvo también, sobre todo en su momento, y, pues nada, espero que, él esté bien, lo que sí llevo a decir es, eh, más allá de todo eso, este, eh, quizá haya cometido uno que otro error, pero eso no se le puede quitar el mérito de la gran cantidad de, de contenido y calidad, también como te lo vuelvo a decir, que llegó a ser en su momento, que sin duda, eh, me encantó, tanto como él, como contigo, porque, eh, con estar y contigo son los que más he colaborado en mi canal, eh, han sido proyectos bastante buenos, eh, y la verdad también he vivido muy buenos momentos, entonces, eh, yo diría que más allá de todo, esos errores, porque es normal, o sea, yo siento que a lo personal normal, eh, va a llegar un momento en el que pronto uno haga cierto error, como que yo, por ejemplo, había una época en la que yo, en mi canal, yo en mi canal solamente me dedicaba, y aunque actualmente lo sigo haciendo, no, pero ya al menos trato de variar de vez en cuando, pero es que anteriormente yo también me pasaba, solamente hacía como que lo mismo de siempre, gráficos, gráficos y gráficos y gráficos y gráficos y gráficos y gráficos, hacer algo distinto y canal solamente lo mismo y pues eso no va a tener futuro y gracias a eso también pues como que uno abre los ojos y uno entiende y y pues mira, me, no me ha ido mal, la verdad, bro, normal que uno que otro video pues a uno no le vaya bien, eso es parte de YouTube y más allá de todo eso siento que me ha ido bien incluso, eh, he sabido aprovechar muchas cosas, pero más que todo porque también he seguido mucho, muchos consejos, porque yo como te lo comento, bro, yo al principio cometía también muchos errores, eh, no sabía ni siquiera, te lo prometo, yo cuando entré a YouTube ni siquiera sabía que era el copyright, que era derechos de autor, que, que muchísimas cosas yo ni sabía como, como se hacía, es más, el primer video que yo hice para mi canal, yo me acuerdo que yo no sabía ni siquiera cómo cortar un audio, o sea, yo lo agregué ahí y así, o sea, yo usé un audio completo y solamente yo sabía, no sabía ponerlos, pero no sabía cómo cortarlos. ¿Por qué? Porque yo, yo siempre, o sea, cuando yo empecé en el loquendo, yo empecé a editar desde cero, o sea, yo mismo lo hice, yo nunca vi tutoriales, uno que otro lo llevé a ver en cierta vez, cuando ya necesitaba usar programas más avanzados, pero generalmente la mayoría de mi trayecto en mi canal y en todo ha sido gracias a que yo mismo, o sea, como que yo mismo he aprendido por sí solo y es algo que también me alegra bastante. Claro que también nos lleva un momento en el que, por ejemplo, tú, hermano, no sé si te acuerdas, yo muchas veces también que me ayudaste, me hiciste muchísimos consejos sobre cómo hacer, pues, algunas cosillas, cosas que a veces se pedía a favor y demás, y pues la verdad es algo que, como te lo vuelvo a decir, te lo agradezco un montón y más y gracias a todo eso, también con el apoyo tuyo de muchas personas y pues también como el esfuerzo de uno mismo, pues, está actualmente bien y espero pues seguir mejorando, ¿no? Porque pues mi, mi objetivo principal y yo siento que el más especial es llegar a los, a los 100 mil seguidores en mi canal, es algo que aún es, no es fácil, es difícil porque, como te lo vuelvo a decir, no es, es muy diferente hacer contenidos constantemente en formato video largo a hacer YouTube Shorts, porque en YouTube Shorts tú lo que vas a hacer es crecer de un momento para otro, pero si a la hora de la verdad, cuando uno lo hace al estilo antiguo, al estilo así como lo has hecho tú, como generalmente pues lo ha hecho la mayoría de los clienteros, y fuera el loquendo, todas esas grandes personas como el Rubius y todos ellos realmente también les costaron bastante llegar hasta ese punto porque pues ellos siempre han elegido y sobre todo todos nosotros. Igual manera en esa época no había YouTube Shorts, entonces pues era como que lo único que teníamos que hacer era hacer videos largos y eso demuestra bastante muchísimas cosas bro y la verdad algo que también como yo le he comentado a mi hermano Tadeo, el hermano Tadeo tiene un potencial increíble y que lo ha sabido aprovechar bastante y que yo sé que él tiene muchísimo más aquí hablando entre todos y hablándote a ti mismo hermano, yo sé que eso tiene muchísimo más potencial del que tienes, es una barbaridad la mayoría de los videos que has hecho y que han sido como que muy infravalorados porque la verdad la mayoría de tus videos han sido una verdadera joya y no sé cómo te lo vuelvo a decir, cómo es si muchas de esas personas no han llegado a ver ese video, cómo este YouTube no lo ha recomendado que pues uno ya ya conoce cómo es esta plataforma, pero pues aún así uno dice hay tantas cosas hermano realmente que hay personas que realmente le meten ese corazón a los videos y pues a veces como que no sale esos resultados, pero a pesar de todo eso pues es admirable que tú sigas aquí y a pesar de que tuviste muchos problemas aún sigues aquí y no solo eso, sino que estás innovando porque esto del podcast por ejemplo yo no he visto a nadie haciendo eso, nadie más que a ti porque yo ningún otro rutendero no sé si hay otro, perdona mi ignorancia si llega a ser así, pero yo ningún otro he llegado a ver eso y me parece algo totalmente increíble, bueno y que ojalá todo salga bien porque pues si sale todo bien, yo sé que van a haber muchas más personas quizá mucho más grandes que van a empezar a venir si todo se da, uno nunca sabe quizá si se ve y yo simplemente eso sí espero que sea muchísimo éxito ese podcast y ojalá, pues si tú también sigas en el canal no que eso es algo que realmente a mí como como pana no no quisiera ver que realmente como te fueras así por así porque pues a pesar de lo de lo que pasó hermano y yo sí sigo diciendo que tu canal mejor dicho tiene muchísimo potencial y yo sé que que si sigues estoy seguro que va a llegar un momento en el que vas a tener otra vez ese momento y hasta quizá mejor. claro bro y este pues gracias por por las palabras y sabemos que pues lamentablemente que el canal ha pasado por hackeos que me quitan la monetización, ay eso es verdad, que se jodió la pc, problemas emocionales, ay no ha pasado bastante aquí en el canal pero pues he tratado de levantarme y pues seguir con lo que me gusta, o sea seguirle aquí en este en este ambiente, igual o sea también le debo mucho a la gente que conocí aquí, a los loquenderos en sobre todo cuando empecé en la comunidad de 2020 más o menos por ahí al que vinante a no me acuerdo de su nombre a este gamer x un pana que justo es de aquí de mi ciudad, este fue también uno de los gamer x, el gamer x, el buen gamer x, es de aquí de mi ciudad, es un crack, es un crack, este si justo él me había comentado que él era de aquí entonces pues si me ayudó bastante en ese tiempo, también hablaba con él y pues o sea sobre todo aquí a mi hermano Goldestreet que es de él que llevo ahora sí que años activo con él, platicando, haciendo videos, incluso cuando yo estuve aquí desaparecido pues él estuvo aquí siempre apoyando y comentando de que cómo iba la situación y todo eso y pues más que nada tratamos de aquí de innovar con este podcast, este formato, esperemos que pues nos vaya bien y también o sea igual si no tiene alcance a corto plazo pues esperemos que en algún futuro ya llegue a tener más repercusión, pero también lo importante es de que pues la gente se divierta aquí un rato y pues escuchen esta otra cara de la comunidad loquendo, o sea que no todo es este color de rosa, o sea no todo es subir videos y ya o sea también tenemos nuestras vidas, también nos pasan cosas y obvio también pues existe mucho el tema de las polémicas, es algo de todos los días, ahorita creo que ya no tanto pero en su época sí y pues más que nada estamos aquí para hablar de todo eso, tanto Gold como yo llevamos aproximadamente el mismo tiempo en la comunidad de Facebook, unos cuatro años y pues más que nada hemos vivido varias cosas, obviamente no lo platicamos todo ahorita, lo vamos a ir platicando, esperemos que nos vaya bien más adelante, igual como dijo él esperemos también que más gente se sume a esto, yo la verdad no tengo problema con invitar a gente que sea pues no tan reconocida, o sea siempre y cuando aporte algo interesante o sea una historia o que haya vivido una polémica él, o sea algo que tenga que aportar siempre es bienvenido, entonces si alguien tiene alguna historia interesante o algo que quiera platicar, pues ya saben me pueden hablar por el Instagram que es por donde más contesto y pues nada hermano igual ya llevamos como una hora aquí, igual si gustas ya para ir finalizando, nos gustas compartir sobre qué se viene para tu canal, tienes algunos proyectos en el futuro o qué es lo que piensas tú que vas a subir entrando ahora sí que el 2025 y de aquí a diciembre, si hay un especial navideño por ahí hermano, algo que nos quieras adelantar. Respecto a esa pregunta bro y por cierto muchas gracias también por los comentarios y todo eso también que dijiste bro y respecto a lo que yo hice al canal, sí que tengo pensado un vídeo y que pues aún no existe confirmado, pero sí tengo pensado en hacer un vídeo especial navideño, la verdad me me gustó bastante la última parodia que yo hice para un un evento, no sé si te acuerdas de al detective CJ, me gustó bastante la pasé bastante muy bien haciendo el vídeo, así que por qué no hacer otro vídeo de esos y respecto para el 2025 en mi canal y de hecho si se puede ahorita a finales de este año estaría comenzando, es más que todo ya si sale todo si Dios permite como yo te había comentado en interno para obtener un computador, ya una capacidad pues bastante aceptable para hacer muchísimas más cosas, a ver si me puedo adentrar no solo en la comunidad de Android sino expandirme a la comunidad de PC, sacar nuevas ideas a través de innovar, quizá quizá puede que estaría tratando de mirar el otro año y volver a hacer otra edición del evento de Corporación Dora Loquendo, y pues pensaba sacar este año que por cierto yo le había dicho a mi hermano Tadeo, pero al final pues por ciertas situaciones tampoco pues salió, pero si te lo he pensado no solamente eso sino que lo que yo te había comentado, en mi canal yo había hecho dos directos en los cuales Tadeo me acompañó en uno, que si se lo quieren ir a ver, la verdad es bueno, bueno, pero más allá de eso también pues estaba pensando en expandirme, quizá hacer en una plataforma distinta, hacer directos, haciendo cuantas dinámicas, no solamente de GTA sino refiriéndome a otros videojuegos, que sé que van a ser bastante interesantes y que espero también a la gente le vaya a gustar, se vienen muchísimas cosas bastante buenas para el canal, de eso sí estoy seguro, seguiré mejorando, eso sí, trayendo lo mejor de lo mejor, tú sabes que a mí siempre me gusta tentar un video con una edición, mejor dicho, si a mí no me queda un video bien no lo subo hasta que realmente quede bien, entonces, así es como pues yo manejo mi canal, y sé que pues hay muchos errores que aún sigo cometiendo y que me falta mejorar, pero que poco a poco sé que he ido puliendo y que yo sé que sobre todo este 2025 va a ser bastante bueno, se vienen muchísimas cositas, no solamente eso, se vienen más y si salen otras cosas, pues ahí iré comentando de a poco quizá en otro futuro podcast, por eso toca insistirle a la gente que realmente apoyen este video, porque estoy seguro que si esto va muy bien, les aseguro a todos y cada uno de los que está viendo este video, que se vienen muchos más videos interesantes para este grandioso canal de mi amigo Tadeo, y hermano, así todo porque ya lo he conseguido de mi hermano, y bueno, muchísimas gracias como te lo vuelvo a decir, por darme como ese privilegio y honor de haberme agregado en este primer podcast, no es el primero como tal que has hecho en el canal, pero como reanudando esa serie que o más que todo este proyecto que tú tienes planeado, y que la verdad me parece bastante bien, de hecho yo había un momento que otro que te quería llegar a comentar sobre lo que pasó con el podcast, o al final qué vas a hacer, pero pues se me dio a la paloma y nunca te comentaba, pero la verdad es un tema que estoy seguro que hay muchos loquenderos que van a saber, o van a tener historias bastante interesantes, o muchas cosas que van a dar de la comunidad que quizá muchos no conozcan, quizá yo tampoco, y espero estar viendo eso en futuros videos tuyos, y nada, bueno, en serio, muchísimas gracias por todo, muy bien la pasé. Gracias bro, y sobre todo, gracias a ti por la invitación, y qué mejor manera de inaugurar este nuevo formato contigo, o sea que hemos vivido bastantes cosas, o sea muchísimas historias, muchísimos momentos buenos, malos, y sobre todo, o sea que, que como bien lo dices tú, o sea ya es una amistad de varios años, que pues igualmente yo también te considero un gran hermano para mí, y pues bueno, a lo mejor este, el video pues no sabemos qué tanto alcance vaya a tener, pero igual, o sea las puertas están abiertas para la gente que lo llega a ver, no importa si o sea no eres un loquendero tan conocido, yo lo que quiero es que cuentes aquí una historia, o sea que sea como que, que bueno, sobre todo que te importe a ti obviamente, porque o sea vas a contar una historia. La verdad quisiera, como mandarle un mensaje a, más y todo a esas personas, que sobre todo he visto en mi canal, que me han llegado a comentar y me dicen, oye Errol, no sé cómo empezar a hacer videos, no sé cómo crear un canal, no sé cómo empezar desde cero, no sé si es muy tarde, empezar ahorita en la comunidad loquendo, y pues yo sí quisiera y aprovechar aquí pues para comentarles y darles pues en mi opinión, no lo que pues mi opinión sobre lo que yo realmente les aconsejaría a cada uno de esas personas, y es que realmente yo siento que no existe, o bueno si hay un cierto límite, pero yo siento que ahorita es incluso un buen momento para empezar a hacer videos, yo sé que no es lo mismo como hace cuatro años de los que cuando yo empecé, o hace diez años, y cuando muchos otros lorquineros, incluyéndote a ti, empezaron en este mundo, pero lo que sí sé es que si ustedes realmente me meten muchísima pasión, muchísima dedicación, disciplina, y mucho trabajo a cada video, y más que todo pues a aceptar y entender pues las normas de YouTube, y entender también que no todos los videos le van a ir a uno bien, y sobre todo al principio, van a ser bastante complicados de que uno pues pueda crecer o resaltar en la comunidad, pero no es imposible, no es imposible, porque si por ejemplo muchas personas como por ejemplo Trollencio, si quiero hacer el más grande es porque el pudo, él lo llevó a hacer, él pudo lograrlo, conseguir todas esas metas, y por qué uno no puede, por qué tú no puedes, la persona que esté viendo este video, por qué tú no puedes, cualquiera puede, y si tú tienes ese pensamiento de crearte un canal o algo, tú lo tienes por algo, no es casualidad que tú tengas ese pensamiento, no te va a llegar a un pensamiento que tú nunca puedas cumplir, no, si tú tienes ese pensamiento es porque realmente lo puedes cumplir, y nada, bueno, dale bastante duro, eso sí, no te puedo decir nada más que eso, que realmente le da bastante esfuerzo, cariño, entiende a tu comunidad, trata de seguir pues un modelo, también guíate a algunos loquenderos, pero eso no significa que te tengas que copiar, no, porque pues eso también quita mucha esencia a lo que es tu canal, pero sí, sí puedes ir haciendo pues todo lo que yo te comento, a lo menos en mi experiencia personal, y nada hermano, también conoces también loquenderos que, como por ejemplo mi hermano Tadeo, y como muchos otros que de pronto hayan por ahí, que uno quizá no haya tenido el momento de hablar con esas personas, o loquenderos que quizá uno ni conozca, pero que pues ojalá a cada una de las personas que tengan ese pensamiento de entrar, y no solamente del loquendo, sino de otro tipo de contenido, háganlo, inténtelo, al menos inténtelo, y méntale muchísimo corazón, y dirán que todo va a salir bien, y si no sale eso, estoy seguro que van a salir otros proyectos que quizá tengan pensados, así que eso es lo que también más quería decirle a esas personas, porque si hay muchos comentarios por ahí en mi canal que me preguntan, y quizá pues era un buen momento para decirlo. Claro, igualmente pues también aprovecharse igual el espacio es para que pues a lo mejor no haces tan seguido tú directos, y no tienes tiempo de hablar con tus seguidores, igual lo puedes aprovechar aquí, igual va a estar aquí el canal de mi amigo, va a estar aquí en la descripción y en los comentarios para que vayan y lo sigan y lo vean, igual si él le gusta pues también lo va a estar compartiendo en su canal, para que más que nada ahora sí que sus seguidores conozcan más la parte humana de él, y que a lo mejor no lo conocían tanto como era en la vida real y así, y pues nada hermano, igual otra vez muchas gracias por estar acá, nos aventamos un buen rato hablando, se contaron bastantes cosas, la verdad sí, pues igual me gustaría hacerlo otra parte más adelante, esperemos que nos vaya bien en el video, y pues nada ya nos despedimos, si la gente pues se lo escuchó completo, pues quiere decir que lo hicimos bien, o sea porque lo logramos entretenerlos con nuestras cosas, entonces pues si les gustó, igualmente ya saben comenten, porque pues eso va a ayudar bastante a saber si lo escucharon completo, o les entretuvo o algo, para pues igualmente motivarnos, y por qué no, o sea hacer como una sección, donde acá mi hermano y yo pues hablamos de, o sea tenemos muchas cosas que platicarles, y pues podemos ir sacándolo así como en capítulos, igual este, eso ya se va a ir viendo más adelante, y de momento pues ya sería todo de mi parte, algo más que ya quisieras agregar para, para despedirnos tú hermano, solamente digo que, para los que llegaron también a esta parte del video, dejen hashtag, hijo maldito del universo, y así pues ya entendemos que realmente si llegaron hasta esta parte del video, y bastante contentos estaríamos la verdad. Así es hermano, igual a lo mejor no se lo aventaron completo, a lo mejor se lo aventan una parte un día y luego la otra, pero pues lo bueno, lo que nos interesa es que lo escuchen, y bien lo dijo él, vamos a dejarlo así, dejen un hashtag, y con la palabra del hijo maldito del universo, si se lo vieron completo, y pues nada hermano, igualmente pues yo me la he pasado genial, aquí me hiciste recordar, esos tiempos de pandemia, y esos tiempos donde estamos acá encerrados, y pues donde prácticamente comenzó, ahora sí que esta amistad, y casi casi el recorrido de los dos, en lo que respecta a esta comunidad, que pues quieras o no, cosas buenas y malas, pero pues prácticamente nos llevaron hasta donde estamos ahorita, o sea, parte de todo eso pues fue, fue las polémicas, o fueron los buenos momentos, momentos que a lo mejor, pues no van a regresar, o sea iguales, a lo mejor pueden regresar de mejor manera, pero pues esperemos algún día, volver a esa época dorada, que en lo personal a mí, me la pasé muy bien en ese tiempo, quizás sí, pero de hecho voy a disponer otro poquito, otra cosa más, si todo se sale bien, ese era también otro pensamiento, que tenía para el otro año, sobre todo cuando yo empecé a hacer directos, también en mi canal, también estaba pensando en invitar a, a los renderos, incluyéndote a ti, no solamente por ejemplo tú, sino que varios, varios por ejemplo en un solo video, y bueno, en solo directo, más que todo, y entonces más que todo como para tratar de innovar, para tratar de que la gente también pues, ver lo que también si a ellos les gusta, si no les gusta, todo eso, porque pues como yo te digo hermano, todas esas experiencias, todo lo que hemos pasado hermano, ha sido bastante, o sea uno dice cómo pasa el tiempo, realmente cómo pasa el tiempo, cómo pasa las cosas, y pues como tú dices a día de hoy, pues estamos aquí en el presente, gracias a todo lo que pasó en el pasado, y como tú dices sea bueno o no, lo importante es que a pesar de que hubo cosas malas, pues también uno aprendió, uno aprendió, yo en mi caso aprendí muchos errores que cometí, quizás también en esa época hubo muchas, muchas cosas que también pues quizás no, no había visto muy bien, y actualmente ahora uno los ve y uno dice, wow hombre, cuántos errores de pronto uno, uno no llegó a cometer en el canal, cuántas cosas de pronto uno, pudo haberse preparado, cualquier cosa, pero pues como tú dices hermano, la verdad no es, nunca es tarde, para siempre intentar una cosa, y la frase que tú generalmente dices, que más vale tarde que nunca, y nada hermano, realmente te lo vuelvo a decir a ti, lo vuelvo a agradecer, por todo ese apoyo hermano, por todo ese empatía, como te digo, esa manera en la que tú, también no solo has aportado, de manera individual, sino de por sí ya, en la comunidad, sin duda hermano, hay muchas, muchas joyitas, incluyendo a ti hermano, que, que han ayudado a impulsar esa comunidad, o aún se tiene la esperanza, y que, que esa comunidad, aún no está del todo destruida, a pesar de que, hay muchas cosas, ahí que, quizás sea, mejor para otro video, abarcarlas, pero, pero la verdad, tampoco, tampoco todo es malo, ¿no? Siempre van a haber sus buenos momentos, y, y esperemos que, que pues, hayan, hayan, esos, esos momentos no se, no se terminen desvaneciendo, sino que sigan prevaleciendo, sigan habiendo más momentos como estos, que, ayuden a impulsar a la comunidad, y, que muchas más personas, se sigan sumando, se sigan sumando, porque eso es importante, cualquier persona, como tú dices, es bienvenida, eh, lo importante aquí, es que, realmente, nos da muchísimo corazón, a lo que hacen, y, y nada, bueno, un gusto en serio, de verdad. Muy bien, gente, entonces, esto, pues, fue, fue todo de nuestra parte, igual, cualquier cosa, pues, nos lo pueden dejar aquí, en los comentarios, si, les llamó algo la atención, no podemos, volver a hablar del tema, más adelante, cuando estemos aquí, nuevamente reunidos, y, pues, esperemos que les haya gustado, igualmente, como yo siempre digo, cualquier crítica, comentario, sugerencia, pues, la pueden dejar aquí abajo, todo es bienvenido, entonces, pues, igual, me despido, le agradezco a mi hermano, por venir aquí, platicar un poco, de nuestras historias, y, pues, nos veremos en la próxima, este, así que, ya, todo queda en sus manos, o sea, si este video, pues, ya, es bien recibido, esperemos, como dijo él, tratar de revivir esta cosa, esta comunidad, que, pues, está al borde de la extinción, si es que no, ya murió, pero, pues, bueno, siempre es, es positivo intentar, levantar esto, y esperemos que se logre.